Y continuamos con información al instante, estableciendo comunicación directa con la periodista Carla Mejía, ya que uno de los vinculados al atentado de la fiscal del Ministerio Público, Miriam Sosa, donde mataron a su progenitora y un trabajador fue detenido, está a la espera de audiencia. Adelante, Carla, te escuchamos. Adelante, Carla, te escuchamos. Se habló de este atentado, se habló de personas que estaban fallecidas y sí, fue justo así. Los fallecidos fueron Carlos Humberto González, quien era el que acompañaba siempre a la fiscal, que era un guardia de ella y también su progenitora, que era Miriam Sosa, la madre de la fiscal Reguero. Después, un mes después, se procedió también a la captura de la misma fiscal por un procedimiento que ella lleva en el organismo judicial. Pero, ¿qué ha pasado a raíz de eso? Se capturaron a dos personas, las cuales ya están procesadas. Y ayer hubo diligencias. Fueron 30 allanamientos que se efectuaron. La Fiscalía contra el Femicidio estuvo realizando un operativo en la zona 18 Capitalina. Hubo una vivienda donde ubicaron al supuesto tercer sicario de este evento. Según la información que nos brindó las autoridades, es Jairo Giovanni Mendoza Castañeda. Esta es la persona que usted observa en la pantalla, que tiene una playera blanca, por lo cual los agentes de la Policía Nacional Civil, que iban apoyando a la Fiscalía contra el Femicidio, ellos procedieron a trasladarlo a la Torre de Tribunales. ¿De qué está sindicado este hombre? De asesinato y de asesinato en grado de tentativa. Este sería el tercer vinculado al caso y está ya en el organismo judicial a espera de la diligencia correspondiente. ¿Qué es lo que pasó también en estas diligencias? Debido a que ellos estaban allanando algunas casas que se encuentran ubicadas en El Limón, encontraron estas armas de fuego, que también usted va a observar en las imágenes. Esto fue lo que ellos decomisaron en los inmuebles. También se habló de la localización de dos cuerpos ya sin vida que estaban ubicados en otra vivienda. Pero esto fue lo que ellos hallaron mientras estaban realizando las diligencias. No están conexados al caso de la fiscal en cuanto a estas dos personas que localizaron sin vida en este inmueble. Según la información, era un metro de profundidad. Lo que tuvieron que verificar para sacar los dos cuerpos que estaban pegados y que estaban rodeados de cal. Al parecer tienen un mes de que estuvieron ahí ya ellas fallecidas y es posible que las hayan matado el mismo día, según la información que se ha brindado. Recordemos que son casos que se mantienen en investigación, son los del MP los que realizan las indagaciones correspondientes. Y en el caso de la fiscal, este es un proceso también que se mantiene bajo reserva. Regreso al estudio contigo. Carla Mejía, gracias por la información. Ahí tenía usted los detalles donde se explica que el detenido está a la espera de ese proceso judicial. Y es que él es uno de los vinculados al atentado de la fiscal del Ministerio Público, Miriam Sosa, donde mataron a su progenitora. Y también pues este trabajador ya fue detenido y ahora tendrá que dilucidar su situación legal. Ahí tiene usted en imágenes del lado derecho la fotografía de la fiscal del Ministerio Público, Miriam Sosa, y del lado izquierdo también pues la persona que fue detenida.